¡Suscríbete! Alejandro, cuéntanos un poco de dónde sale esta idea de este liderazgo por la juventud en Envigado. Bueno, Viga House, laboratorio cultural, Viga House es un tema soñado, es algo que para nosotros hace 10 años parecía un imposible y logramos a través de la construcción de varias dinámicas juveniles formar un espacio donde los jóvenes pudiéramos tener actividades de nuestro gusto personal, de nuestro gusto propio, diferentes dinámicas, diferentes acompañamientos, pero que en realidad ofertáramos cosas que los jóvenes hicieran. Bueno, yo he tenido conocimiento de la Viga, he ido en varias ocasiones y además de los cursos, que ahorita te pido que nos denumeres, nos cuentes porque si son del gusto de los jóvenes, si quisiéramos saber como cuáles son, también veo que tienen acompañamiento psicológico a los jóvenes y además de eso también como que les dan unas capacitaciones para emprender. Exactamente, les cuento, Viga House nace con ese fin, cuando nos reunimos Sergio Areiza, Sebastián Quintero y mi persona, luego de haber sido un grupo de más de 500 jóvenes, lastimosamente en los procesos juveniles, pues hay mucha deserción, quedamos nosotros con el fin de presentar una propuesta que integrara una formación alternativa, un acompañamiento psicológico y una escuela de emprendimiento comercial y social. Uno, formación alternativa para que los jóvenes pudieran escoger qué actividades querían realizar y tuvieran no solamente tiempo de ocio ocupado en este lugar, sino que realizaran actividades que les pudieran servir para su proyecto de vida. Dos, el acompañamiento psicológico, porque si no estamos bien de la cabeza es muy difícil lograr consolidar un verdadero proyecto de vida, y entonces un acompañamiento psicológico profesional a través de una metodología alternativa que los invita a ellos como al constructo de su proyecto de vida a través de ese tipo de asesoría. Tres, la escuela de emprendimiento comercial basada en el modelo Canvas, a través de lo cual les mostramos al joven cómo con lo que está aprendiendo puede empezar a generar unos ingresos y que su proyecto de vida se base en lo que le gusta hacer. Y cuatro, la escuela de emprendimiento social ha sido un boom, porque en esta escuela trabajamos todo lo que es normatividad juvenil, políticas públicas, participación ciudadana, y a través de la misma escuela de emprendimiento social logramos junto a la Contraloría Municipal de Envigado y la Escuela Superior de Administración Pública construir la primera veeduría especializada de juventud en toda la historia de la Alcaldía de Envigado. Entonces sacar ese insumo de la Vigahouse en menos de dos años de funcionamiento, creo que ha sido un impacto importante, ya no sólo para los jóvenes, sino para los padres de familia que se han volcado a querer participar también de las actividades del lugar. Y obviamente ellos van a estar felices de que sus hijos ocupen el tiempo y no estén en la calle perdiendo como el tiempo en vicios, malas amistades, malos pasos, que este está allí y los papás no se preocupan tanto. Es una labor muy bonita y admirable, pues ha tenido una acogida grandiosa. Y bueno, cuéntanos esos cursos que ofrece Vigahouse. Bueno, les contamos. Vigahouse empieza en el año 2016 con seis cursos de formación alternativa. Hoy, gracias a Dios, a la Alcaldía Municipal, a nuestros operadores y a todos los que hemos gestionado este proceso, ya tenemos 11 cursos. Entonces vos vas a llegar a Vigahouse y te vas a encontrar con un curso de producción musical, de huertas y jardinería, de circo, de graffiti, de baile urbano, de skateboarding, de parkour, de street workout, de slackline, de flatland, de rollers. Explícanos un poco de eso que acabamos como... Pero como tú decías, o sea, puede que para nosotros no sea como tan conocido, pero para las personas o los jóvenes como apasionados por esto sí. Claro, totalmente. Es que lo hicimos fue por eso, porque las dinámicas juveniles cambian y varían, rotan un montón de sinónimos, di. Casi de tres a cinco años. Entonces nosotros antes de realizar este proyecto miramos qué era lo que estaban haciendo los jóvenes, cómo se estaban moviendo, qué activas estaban realizando, qué música estaban escuchando, qué redes manejaban, nos volcamos a los barrios. Ya teníamos pues la ventaja de ser caras conocidas por procesos juveniles anteriores. Les contaba ahora que ya de mis 26 años llevo 11 como líder juvenil y social de aquí en el municipio de Envigado, por puro amor y convicción a esta tierra. Entonces logramos ver qué era lo que ellos estaban haciendo. Cuando ofrecemos lo que ellos estaban haciendo de manera diaria y de manera no organizada, pues claro, el impacto es gigante, porque entonces llegan a un lugar donde se van a encontrar con profesores idóneos, con acompañamiento idóneo, que les van a enseñar de una manera muy estructural lo que ellos estaban haciendo. Venga, que es que usted está en una cancha montando patineta, brincándose unos muros y tenés un grupito pequeño, exactamente, pero lo estás haciendo empíricamente. Vení. Y aquí te mostramos cómo lo haces de una manera, lo puedes hacer de una manera profesional. Y así sucesivamente en cada uno de los cursos de producción musical, Envigado, nos damos cuenta que Envigado es uno de los municipios de Colombia con más estudios caseros existentes. No nos puedo olvidar que de los estudios caseros de las casas de Cristo Rey de Barrio Mesa, nace Reiko, nace Kevin A.D.G., nace Channel Genio, nace John Kronk. Wow, un talento. Exactamente, un talento nacional, nace Bull Nene. Entonces estamos hablando de jóvenes que han tenido impacto a nivel mundial en Vigadeños, que empiezan con su estudio de producción musical en una pieza. Eso hicimos en Vigado, tenemos un estudio de producción musical casero, con cabina insonorizada, con equipos básicos, con profesores súper tesos, que les están mostrando a los pelados cómo pueden empezar a hacer música y pueden empezar a producir unos ingresos a partir de eso. Les estamos dando lo que ellos quieren. Cuando la alcaldía, hoy un saludo del doctor Raúl Cardona. Aprovechamos la cámara. Es el papá, es el papá de este proyecto. Si él no lo hace hubiera sido imposible. La doctora Luz Marina Aristizábal y el doctor Raúl Cardona, en realidad se han volcado gigante, de manera gigante, a este proyecto. Sí, porque son las administraciones que se ponen a ver a los jóvenes que les dan oportunidad. Sí, totalmente. A mí me tocó el doctor Héctor Rondón y yo estaba muy peladito, entonces quizás no tenía tanta credibilidad. Él creía en los procesos juveniles, pero no había como nada de ese impacto. Ya cuando llega Raúl nos coge un poquito más viejitos a todos y ya veníamos, ya cada uno con su profesión, ya cada uno con procesos juveniles más contundentes, más grandes y la apuesta ha sido gigante. A hoy tenemos más de 1.500 jóvenes impactados de manera directa con el acompañamiento psicológico, los cursos de formación alternativa y los emprendimientos. Son 1.500 muchachos que han pasado por él, 1.500 familias transformadas. Y si 1.500 familias mínimo hay dos por casa, ya tenemos más de 3.000, 4.000, 5.000 personas del municipio en Vigo impactadas solamente con Viga House. Entonces es muy valioso como seguir haciendo esta apuesta institucional no solo por los jóvenes ahora, sino porque entonces ya el joven adulto está viniendo, venga y porque yo tengo 29 no puedo participar. Es que yo también quiero una casa para, yo no tuve esto cuando era joven. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Mirar la posibilidad de ampliar la estructura, de sacar dos, tres casas más para la familia, para el emprendedor de economía naranja, para los jóvenes adultos. Pero ya es que en un futuro sea toda la manzana de Vigado. Totalmente, claro, carajo. Vamos a tomar dos, tres cuadras para, ¿qué vas a tener en Vigado? Ya, lo puedo dar. Nos seguimos a todo lado. No, esa es la idea, que sigamos creciendo. En el año 2017 nos ganamos el Foro Educativo Municipal de Vigado, donde participan las tres instituciones educativas públicas del municipio, de la Universidad de Vigado, el Cefir, y nosotros con nuestra metodología ganamos ese Foro Educativo Municipal, que era una construcción hacia La Paz. Nos costó muchísimo porque es muy difícil que entendieran de qué se trataba, pero siempre ha sido alto impacto. Ahora hay un montón de corporaciones en Antioquia y de fundaciones que han venido a mirar el proceso. La próxima semana la Escuela de Emprendimiento Social inicia, iniciamos a dar clases en el Consejo de Sabaneta. Consejo de Sabaneta nos llama, venga ese emprendimiento social, me encanta. O sea, que ya se están expandiendo. Yo soy orgulloso, orgulloso de que la Escuela de Emprendimiento Social nace de esta cabecita, Dios me bendijo con esa posibilidad, y la empezamos el 9 de agosto en el Consejo de Sabaneta, y así sucesivamente, ya es mucha gente, venga, ¿cómo así que es que usted hizo una Escuela de Emprendimiento Social y ya hay una abeduría de juventud, ya hay una política pública de juventud actualizada? Yo quiero saber cómo es eso. Entonces, claro, es muy importante que de los otros municipios también se den cuenta que podemos hacer un aporte significativo a lo que ellos vienen desarrollando, y eso también ayuda muchísimo a la construcción de Envigado como comunidad. Es Envigado una ciudad gigantesca que ha dado muchísimas cosas grandes a la área metropolitana y al país, y Viga House es una de esas cosas, de esas grandes apuestas que Envigado le puede entregar a la sociedad. Bueno, ya nos pudimos dar cuenta a grosso modo de qué es la Viga House, de qué hay aquí tema y te la van a cortar para mucho rato, pero además de que Alejandro vino a contarnos de la Viga House, también nos vino a contar que el sábado celebran dos años, ya ustedes pudieron ver todos los logros que han tenido, que ha tenido esta Casa de la Juventud, este laboratorio cultural, así que Alejandro, cuéntanos de qué se va a tratar el sábado, qué va a haber, todos están súper invitados. Bueno, claro, les cuento que vamos a tener un parche brutal el sábado, 4 de agosto, desde las 2 de la tarde, en la calle de la Viga House. La Viga House está ubicada a tres cuadras arriba de la plaza del mercado de Viga House. Por toda esa principal, se chocan con nosotros. Vamos a tener eventos culturales, talleres artísticos, exhibiciones deportivas, exhibiciones musicales, gastronomía, talleres itinerantes, para celebrar estos dos años de bendición, de proyectos, de trabajo, con toda la comunidad, porque suena muy cliché, no, si no ustedes no haríamos nada. Pero es en serio, si no ustedes no haríamos nada. Nosotros abrimos un parche y no pasa nada, no llega la gente. Entonces, es eso, es compartirles y que compartan con nosotros esta alegría de los dos años, poder tener una cena, poder tener un parche de talleres, que vaya toda la familia, porque es un parche para toda la familia. Vamos desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, con un montón de actividades brutales. Todo es gratuito, eso es lo mejor de allá, es gratis todo. Todo es gratis. Eso hay que mencionarlo, en el cumpleaños los esperamos y les vamos a contar muchísimo más, pero todo esto que conté anteriormente se da de manera gratuita para los jóvenes de Envigado, gracias a la administración municipal actual del municipio de Envigado, que ha financiado todo y cada uno de los cursos para que los jóvenes envigadeños y las familias envigadeñas puedan acceder sin ningún pero. Es que es muy bueno pero, no hay pero, es que me gusta ese curso, es gratis, pero es que no tengo la tabla, te la prestamos, pero es que no tengo elementos de seguridad, te lo prestamos. Allá todo. No hay excusas para viajar. No hay excusas. El combo es completo. Los esperamos este sábado, 4 de agosto, 2 de la tarde, bien bacano, para que conozcan el parche, para que se los oyen y para que vean la energía que es estar con todo el combo de viajar. Está muy chévere el plan y nos quedas de bien una invitación porque todos esos cursos que nos dijiste que quedamos como... Sí, tenemos que ir y hacer un poco. Ya tienes excusa para volver a que nos cuentes todo, todo súper claro y para que la gente se anime a inscribirse porque como tú dijiste, no hay perros para que no vayas a la Viga House. No hay excusas. No hay excusas. No hay excusas. No hay excusas. Totalmente, en las redes sociales también se pueden dar cuenta de todo, en Instagram, en arroba la Viga House, en Facebook, fanpage Viga House, tenemos todos los cursos, las actividades culturales, hacemos actividades culturales nocturnas semanalmente. ¿Tiene películas? Sí, venimos con un ciclo de memoria histórica brutal, vienen conversatorios de memoria histórica, cine club y todo es gratis, pues. Es que no. Aquí nadie se puede quejar. No vayan. Claro, a ser en el picado. Sí, sí, de verdad que muy agradecido con la invitación, las espero en Viga House. O sea, Viga House es las 3B, bueno, bonito y barato. Exactamente. Bueno, y vamos a un corte comerciales. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro, por venir y contarnos esa experiencia tan maravillosa. Dios se siga respaldando en este proyecto tan maravilloso. Y ustedes no se despeguen de Vivo Hoy, Tele Envigado.